Palabras de miseria o benevolencia Palabras de histeria o de excelencia Tu boca tiene poder, la cosa es seria Y cada palabra tiene su consecuencia Palabras de miseria o benevolencia Palabras de histeria o de excelencia Tu boca tiene poder, la cosa es seria Y cada palabra tiene su consecuencia Te crece el hombre rudo amedrentando con palabras Sabiendo que el perro no muerde cuando mucho ladra Y cuando mucho ladra apantallando a los parnas Contagian a sus hijos, epidemia como sarna La sarna como enfermedad tiene un antídoto 14, 23 proverbios de E del versículo Cubículo, ridículo, malo pa' tu currículo Me empieza por quitar esa basura del vehículo Lo escuchas, lo masticas, lo masticas, te lo comes La lengua venenosa, el fruto de tus factores Factores, una vida falsa como los actores Que cuando venga el peso de ellas no quiero que llores Y si lloras es que recogiste, es tiempo de la ciega Estás encajonado y para Dios esa es la tregua El que riega pronto llega, es el fruto que te pega Pues la vida y la muerte cargan peso en la lengua Palabras de miseria o benevolencia Palabras de histeria o de excelencia Tu boca tiene poder, la cosa es seria Y cada palabra tiene su consecuencia Palabras de miseria o benevolencia Palabras de histeria o de excelencia Tu boca tiene poder, la cosa es seria Y cada palabra tiene su consecuencia Mueve tu lengua con rapidez y hablas cosas locas Y es que de la abundancia del corazón habla la boca El único órgano que no controla nuestro sistema Es un pequeño fuego que cualquier bosque destruye y quema Dijiste algo que no querías decir Y ahora de por vida con eso tienes que vivir Las palabras son más mortales que bazooka y fusiles Viajan más veloces que las balas y que los misiles Pero tú, escucha bien lo que te voy a decir Procura que tus palabras sean para bendecir Habla con sabiduría y habla con verdad Rezaura tu barrio y reconstruye tu ciudad Tu nación y el mundo haciendo la diferencia Porque cada palabra tiene su consecuencia Tu nación y el mundo haciendo la diferencia Porque cada palabra tiene su consecuencia Palabras de miseria o benevolencia Palabras de histeria o de excelencia Tu boca tiene poder, la cosa es seria Y cada palabra tiene su consecuencia Palabras de miseria o benevolencia Palabras de histeria o de excelencia Tu boca tiene poder, la cosa es seria Y cada palabra tiene su consecuencia Ya, su consecuencia En la lengua hay poder de vida y muerte Quienes la aman, comerán de sus frutos Y yo, mani montes, asoplano La gloria del band for mixtape La cosa es seria Que pone Como dice Palabras de histeria o benevolencia Desde Puerto Rico hasta Juárez Puerto Rico y México La cosa seria, quizás la fanata tiene su consecuencia Me que llevar Elemental mi querido guapo